Hola, ¿qué tal? Buenas, Derick. En primer lugar, encantado de tenerte con nosotros, Enas, y bueno, sobre todo lo primero que te quiero preguntar es lo más obvio. Sé que estás recuperándote de esa lesión complicada que tuviste y quiero saber un poco qué tal estás. Buenas, Carlos. Bueno, en principio gracias por por darme la oportunidad de hablar con vosotros y nada, la verdad estoy estoy muy bien. Estoy en pleno proceso de recuperación. Llevo siete meses y bueno, es un proceso lento porque al final es una lesión grave, pero bueno, anímicamente estoy estoy muy bien y luego pues estoy mejorando poco a poco, pero estoy mejorando aún. Es una situación atípica porque al final pues por haber tenido la lesión pues no he podido primero jugar la temporada pasada, terminar la temporada con con mi club, con el Deportivo La Coruña y obviamente al final eso repercute en en el mercado de verano. Desgraciadamente pues al final no he tenido la oportunidad de ir a ningún equipo porque al al estar lesionado pues obviamente no puedes firmar por ningún equipo. Sí que es cierto que que ha habido bastante interés, pero pero bueno, yo no estaba para para competir y aún aún no lo estoy. Sí que es cierto que para el mercado de invierno lo más seguro es que llegara al cien por cien, pero bueno estoy llevándolo digamos pienso en el día a día, no estoy pensando en a largo plazo, así que ya te digo hoy me encuentro mejor que ayer y ese es mi cómo estoy llevando esta lesión porque al final yo creo que que si te pones objetivos a largo plazo te puede crear un poquito de estrés y la verdad que yo yo lo estoy llevando bastante bien. Primero de todo quiero agradecer al cuerpo médico y bueno a Carlos, bueno te voy a decir los nombres, Carlos Lariño, Alejandro Mejuto, Moncho Barral, Dani Aume, Rubén Barreiro, Fran Molano, Alex Canosa que están permitiendo que me recupere allí, que me recupere con ellos porque al final es una una lesión grave y al final ellos me están dando todas las posibilidades pues pues para recuperarme y volver a hacer lo que lo que más me gusta en esta vida que es jugar al fútbol y disfrutar. Al final ya estoy en la fase casi de salir al campo y ya ya tengo muchas ganas, ya únicamente con con poder correr va a ser un paso muy grande porque llevo siete meses que que no lo podía hacer así que aparte de eso ya es digamos que en el día a día pues me va me va a alegrar mucho pero sí que es cierto ellos bueno el año pasado no se consiguieron los objetivos y el club decidió pues pues no ofrecerme la la renovación yo ahí ya no me quiero meter yo no quiero no quiero decir nada únicamente quiero agradecer al al cuerpo médico porque se han portado muy bien conmigo se están portando muy bien conmigo y y se lo agradezco de de corazón a todos ellos porque son muy buenas personas y son un cuerpo médico muy bonito al final todos los minis clásicos todos los partidos real madrid contra barcelona siempre han sido para mí particularmente muy especiales desde que entré en el madrid desde los ocho años al final es el el partido del año y en esa temporada tuvimos la suerte de ganar un partido que obviamente disfrutamos mucho porque al final ganamos 3-1 y la verdad que que fue un partido muy bonito tengo imágenes de del partido y me acuerdo obviamente también de los de los goles y demás y es un partido muy bonito porque al final yo pienso que todo jugador le gustaría jugar este tipo de partidos y yo la verdad es que estoy me agradecido por por haberlo jugado la verdad yo bueno salí del castilla y fui a jugar a inglaterra al volto manderes estuve tres temporadas y media y cuando terminé con el volto manderes decir que decir que era bueno volver aquí a españa para para volver a jugar y porque aquí al final yo pensaba que hoy sigo pensando que tengo tengo experiencia en la liga y yo pienso que 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 competía bastante bien aquí o sea bien al al numancia estuve una temporada y media y el año pasado bien al al deportivo la coluña pero bueno me quedo con buenas experiencias de estos de estas últimas temporadas la verdad y la verdad que sobre todo me ayuda a mejorar como como jugaba bastantes cosas al final el el ir a inglaterra y conocer otra liga pues aprendí bastante cosas allí que aquí en la liga española no no hay y es una persona muy muy sencilla la verdad siempre a los canteranos nos ayudaba y yo pues también darle la gracia porque he estado estuve en rutina con el primer equipo bastantes semanas llegué a ir en champions league aunque no estuve en el banquillo estuve con ellos he estado haciendo giras con ellos muchísimos entrenamientos estado con ellos y al final pues agradecido a él y también a no también hay tor caranca y a muriño a josé muriño porque al final me dieron la oportunidad de estar de estar con ellos y entrenar con los mejores jugadores del mundo que al final cuando eres pequeño y tienes póster de los jugadores y eres son tus ídolos por al final cuando les tienes de cerca pues pues te impresiona y la verdad que estoy muy agradecido y y la verdad que me enseñaron mucho muy normal la verdad una persona que cuando necesitas ayuda te te ayuda si necesitas un consejo puedes hablar con él o sea es una persona muy abierta y la verdad que es un muy buen entrenador y yo creo que pues que en su palmarés se demuestra el buen entrenador que es y obviamente ahora mismo es el entrenador del mejor equipo del mundo o sea que 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 es un entrenador top bueno siempre compartido vestuario con él le conozco personalmente y es un jugador espectacular también es muy buena persona la verdad y yo sé que es es difícil al final cuando eres canterano del madrid que a mí me ha sucedido a mucha gente sucede al final estás en el mejor equipo del mundo y el mejor equipo del mundo necesita ganar títulos entonces es complicado digamos que el club tenga paciencia con los jugadores que vienen de cantera para para formarse sí que es cierto que que hay muchos jugadores que has dicho del del partido del mini clásico que jugamos estamos en el fútbol profesional y hemos jugado en el fútbol profesional pero también desde pues eso desde que empecé también hay muchos jugadores que se han quedado en el camino entonces al final es muy difícil llegar y sobre todo llegar al primer equipo y hacerse un hueco mucho más complicado el caso de de lucas vázquez que es que es mi amigo yo me alegro muchísimo por él porque es una persona genial es muy trabajador es un futbolista excepcional y la verdad que estoy muy agradecido pero claro al final pues yo pienso que es un conjunto de todo el tener suerte y luego también ser bueno porque al final los jugadores que están en el madrid para mí son los mejores jugadores del mundo por eso están defendiendo la camiseta del del real madrid pues no sabría decirte sí que es cierto que me es compañero josé rodríguez debutó en champions con muriño y demás y fue el más joven creo en debutar en champions con el real madrid con 17 años pero no sabría decirte por qué por qué pasa tal vez pues el barça arriesgue un poquito más y ayude un poquito más al canterano y le dé esas oportunidades pero bueno también hay hay gente como te puede decir jesé rodríguez que es de la cantera y y él tuvo la oportunidad y y la cogió y le salió bien o sea que al final es que tienen la oportunidad y está en el momento exacto y está preparado para hacerlo bien y ayudar en este caso al equipo que ahora cuando veo cuando he visto los vídeos y las fotos estaba muchísimo más llegado a mí me parece un jugador excepcional y ya era ya era muy buen futbolista antes y también jugué contra él en inglaterra cuando estuvo en el bolton jugué contra contra el que estaba en el midsbrough y a ella sí que había ganado bastante más masa muscular pero bueno seguía siendo igual de rápido al final es un jugador diferente al final tienes que saber cómo cómo reacciona al final de adama es un jugador que le gusta mucho salir por fuera a ganar por velocidad y al final tienes que intentar equilibrar eso al final tienes que contrarrestarlo con tus mejores armas muchas veces tienes que estar muy cerca de él pero bueno al final con los mejores jugadores no tienes digamos una un antídoto contra ellos al final son tan buenos que que tienes que digamos improvisar y al final e intentar cortar su juego sabes en este caso siendo siendo defensa que también ellos pensarán ellos también pensarán cómo puedo irme de este de este defensa porque al final esto es una batalla y sólo gana uno entonces que al final pues uno tiene que ver las debilidades del otro e intentar aprovecharse de ellas que es que sí para mí son dos de los mejores centrales del del mundo pero bueno tal vez ellos querían buscar querían tener otras otros desafíos y yo me alegro por ellos yo con Sergio tengo muy buena relación y con Rafa también cuando estuve allí tengo también tengo buena relación así que ya te digo me alegro por ellos porque yo creo que ellos están contentos pero bueno también se me hace raro ver por ejemplo a Rafa que está jugando ahora con el Manchester United pues se me hace raro y imaginarme lo bueno verle con la camiseta del United y no con la del Madrid y tal vez también me pasará con con Sergio que al final Sergio cuando debute pues se me hace raro porque al final para mí ha sido de los mejores jugadores del de la historia de la Madrid para mí el mejor defensa y yo creo que los números están ahí pero bueno yo me quedo con eso que son dos de los mejores jugadores del mundo y la verdad que aunque estén en otro equipo es bueno para para los aficionados al fútbol que que sigan computiendo y haciendo lo mejor que hacen que es jugar al fútbol Sergio especialmente tengo buena relación y me enseñó bastantes cosas me dio bastantes consejos también cuando estaba allí pues estaba Pepe Raúl Ariol y la verdad que son gente que cuando están en la cima pues intentan ayudar al al canterano y yo estoy muy agradecido por por sobre todo porque han tenido el tiempo pues para para ayudarme y la verdad que nunca nunca me ha faltado de nada con ellos ahora al final es un ha sido uno de los mejores jugadores también del 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 Real Madrid de todos los años y y la verdad que como entrenador me han hablado muy bien de él y yo obviamente quiero que gane el Castilla porque soy madridista ya cuando pues eso yo me quería la cantera al final me considero que voy a ser madridista de por vida y y yo me alegraré mucho si si ganan ellos y yo creo que al final los chicos ahora que están en el en el equipo tienen que escuchar a Raúl porque es un un entrenador es una persona ha sido un jugador con muchísima experiencia y yo pienso que que lo que les diga les puede ayudar mucho en el corto y largo plazo así que yo creo que mejor maestro que que Raúl y sobre todo en estos partidos madrid-barça no hay ninguno no hay ninguno no hay ninguno no hay ninguno